Esta es una SEGA Genesis 3. Es de un suscriptor llamado Julito, que me pidió hacerle varias modificaciones. La recordaréis de otros vídeos, pues ya le hice el mod de región libre y le habilité la compatibilidad con Virtual Racing y 32X. Lo único que le falta a esta consola es mejorar su salida de vídeo. La consola ya dispone de salida RGB que es bastante buena, pero voy a instalarle un mod de triple bypass que la mejorará aún más. Además, el mod mejorará la salida de sonido de la consola. Seguiré las instrucciones de la web ConsolesUnleashed.com Para hacerlo, abro la consola quitando los 4 tornillos que sujetan la carcasa superior. La abro con cuidado para desenchufar el cable del LED. Retiro la chafa superior quitando los tornillos que la sujetan. Y finalmente saco la placa base quitando los 2 tornillos que la sujetan a la carcasa inferior. Voy a empezar por la parte inferior de la placa base. El circuito bypass debe colocarse aquí, pero está lleno de puntas que molestan para la instalación. Primero retiro parte del estaño con malla de desoldar. Las puntas más finas las introduzco dentro de la placa base empujando con unas pinzas. Las partes más gruesas las doblo con unos alicates. También he de cortar esta pista que une estos dos pines. Antes de colocar la placa del bypass voy a configurar sus jumpers. En la parte de atrás hay unas instrucciones simples. Para la Genesis 3 la línea correcta es la última, que significa modelo 3, variantes 1 y 2. Me indica que he de puentear los jumpers 3, los jumpers B y C, el lado derecho del jumper D y los jumpers E y F. Así que me encargo de puentear todos los jumpers indicados. Ahora ya puedo colocar la placa en su sitio y realizar las soldaduras. Inserto un conector y compruebo con el multímetro que todas las soldaduras sean correctas. Paso ahora a la parte superior de la placa base. En esta zona de aquí he de retirar estas tres resistencias y dos condensadores. Simplemente las caliento con el soldador hasta que el estaño se funde y se sueltan. El siguiente paso es ir al chip de vídeo donde tengo que levantar y dejar desconectadas estas tres patillas del chip. Basta con aplicar calor para fundir el estaño y levantar las patillas con unas pinzas. Soldaré tres cables en los puntos donde he quitado antes los condensadores y resistencias. En esta parte del lado inferior de la placa base rasco la máscara de soldadura de tres puntos que llevan señal RGB. Doblo el cable que he soldado antes y sueldo los cables a sus puntos correspondientes. Hago lo mismo con los puntos con señal RGB. Finalmente sueldo dos cables en dos pines del conector de cartuchos a otros dos puntos de la placa del bypass. Con esto se ha acabado la instalación del mod. Solo queda colocar la placa base en la carcasa inferior, colocar la chapa metálica superior con sus tornillos, conectar el led que indica la región de la consola y cerrar las dos mitades de la carcasa con sus cuatro tornillos. No parece haber diferencia en la imagen entre la consola sin modificar y la consola con el triple bypass, pero aumentando el contraste se puede comprobar como la consola original tenía más ruido de fondo. En cambio el triple bypass ofrece una imagen más limpia. También gracias al triple bypass se mejora la salida de audio de la consola, incluso añadiendo salida estéreo. La instalación no es excesivamente complicada, aunque requiere de algo de experiencia y cuidado en algunas partes. Ahora esta SEGA Genesis 3 es región libre, compatible con 32X y Virtual Racing y con mejor salida de vídeo y audio. Espero que Julito la disfrute durante muchos años. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado dale un like y suscríbete. ¡Suscríbete!